Hablamos mucho de esto. Podemos, tal vez, convocar un jugador de cada seis equipas. Y quién puede ser. Y si convocamos esto, tenemos que divulgar muchos argumentos. A fin, yo dije, no, no quiero sentirme obligado de jugar a algunos jugadores. Quiero usar el libro con mi cuerpo técnico y decidir ayer, 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 mañana, quién quiere jugar en cuántos minutos, etc. Por eso, decimos, no, después, si algo de estos jugadores no logran, hoy, mañana, o lloros, no es problema mío, es problema mío. Señor Erikson, dos preguntas en una. La primera, usted hablaba de que pretende tener a México a la altura de los sudamericanos, Argentina, Brasil. Dentro de esa estandarización que usted hace, ¿en qué situación ubica a Chile en el concierto sudamericano? Ahora convienza a la cabeza el otro. ¿Usted siente que Chile tiene un jugador al nivel del que usted tuvo, en este caso, en la Lazio, como el caso de Salas? Y si en la selección se puede dar la licencia de primera hora de Salas, a lo mejor fuera de la selección? No, 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 no. La primera pregunta es, ¿qué es lo que usted sitúa a Chile dentro del concierto sudamericano, tomando en cuenta que la Sierra Argentina son los primeros? Sí, sí, sí. Lo otro es, ¿y usted siente que Chile tiene un delantero, tiene un jugador como el nivel que tuvo, Salas, en su momento, cuando usted lo debiste comenzar a responder? Primero, pienso que Chile tiene muchas, grandes posibilidades de calificar para el mundial. Es claro que los dos favoritos en Sudamericana son siempre Brasil y Argentina, pero después Chile tiene grandes posibilidades de calificar. Salas, sí, me recuerdo Salas muy bien, fue un jugador importante de la Lazio, fue un gran profesional, ¿cuántos años tiene él hoy? Sí, 33. Yo sé que él dice no gracias a la selección, si fue últimamente, el año pasado, no lo sé, pero porque quería saludar hoy, mañana, saludos, prensa y chileas, saludos a Marcelo, grande jugador. Gracias. 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 Gracias.